Mi nombre es Abelino Palacio Rentería. Soy integrante de la Asociación de Joyeros de Quibdó, a la cual pertenecemos más de 11 talleres que representamos la tradición o febre de nuestra región. Seguimos trabajando en nuestras casas, garantizando que el oficio perdure durante esta difícil situación. Gracias por ver el video.